Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Los estamos saludándolos en esta jornada. Muy buenas noches, Mariano. Estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. ¡Qué hermosos en el ambiente aquí en el estadio! La Torre, ¿cuál te parece que va a ser el jugador actitud libra de este partido? Vinicius Junior, uno de los gafeteadores más puros de los últimos años. Su movimiento preferido es recibir la pelota en la banda, atraer a los defensores hacia él y eludirlos para correr hacia el arco, donde también saca mucha ventaja con su tremenda aceleración. ¡Miramos! Yo también me lo hubiera jugado por él. Vamos a ver si nos hace quedar bien entonces. La orden del juez, el partido en marcha. Real Madrid contra Real Madrid. Raúl. Lo toque, clarito. El tiro libre. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Atención, le dio el arco. Quiere sorprender con el córner corto. ¡Tiro! Tiro todo. No podemos pedirle más. Es un gran esfuerzo. Qué gran habilidad. Es un jugador que desequilibra en cualquier momento y puede definir. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. La juega corta para asegurarla. ¡Qué bien se escapó! ¡Va al centro! Aleja el peligro por el momento. ¡Figo! ¡Figo! ¡Abre el juego por la izquierda! Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota en el área. Pelota rechazada con firmeza. La juega... ¡Ahí está! La pelota se fue muy desviada. ¡Figo! ¡Modrich! ¡Ahí está! Valverde siempre tiene el arco en la mira. Intenta un pase al vacío. ¡Zidane! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Estaba bien ubicado! ¡No la pudo meter! Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol. ¡Sí o sí! ¡Sí o sí! Silvatazo final. ¡Nos vamos al descanso! La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! Chance clara de gol. ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡A ver quién va! ¡Ahí está! Malverde recibe con peligro. Lo derriban dentro del área. ¡Tiene tercer penal! ¡Real Madrid! ¡El árbitro ha marcado penal! ¡Sí señores! ¡Es penal! ¡Pero qué quieren discutirle al árbitro con un penal claro! ¡No quedan dudas! Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Gol! 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 ¡Qué definición! ¡Qué calidad tuvo! ¡No dudó para nada! Acertó en la decisión. Pateó con seguridad. No miró el arquero. Y se la colocó bien al medio. A ver. ¿Van a meter un cambio? Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. El técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero. ¡Guti! La tira hacia adelante. Buena chance para la contra. Está habilitado. ¡Ahí está! Estuvieron cerca de empatar. Este gol les devolvió el ánimo. Si siguen generando oportunidades como esta, seguramente van a lograrlo. ¡Ahí está! 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 nada contento, desaprovechó una grandísima posibilidad siguen arriesgando sobre el final a pesar de estar en ventaja espero que no lo terminen lamentando Guti bien interceptado estaba muy atento para cortar ay, ay, ay que cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro me parece que no hay tiempo para más lo termina en cualquier momento saca el balón y aleja el peligro ya no queda más tiempo esto se termina ganaron un tiro libre peligrosísimo y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro atajó el arquero impresionante señores va el cabezazo se terminó el partido señores sin dudas hicieron un gran esfuerzo para buscar el empate y casi lo logran en los segundos finales pero a veces no alcanza solo con el esfuerzo así es este juego mi amigo una victoria así es vamos a ver